Que una señora le chocó su vehículo y cuando ella fue a reclamarle Ella pues La ofendió Y le dijo de todo Veamos Eso fue lo que le hizo Pero no fue tanto eso Sino que ella no se paró a dar la cara Y me arrastró con el vehículo Me pasó la goma por encima de los pies Cuando tú fuiste a reclamarle, ¿verdad que sí? ¿Qué te hizo ella? No, ella no se iba a parar Entonces cuando yo me agarré del carro Ella me arrastró con todo el carro Después tuve yo que seguirla Se fue a la fuga Y cuando la alcancé y seguí reclamando Para que se bajara, a ver si la gente me ayudó o no Me ayudaron Cuando yo la estaba agarrando Me manoteó, le nodimos Y volví y me arrastró en el carro otra vez ¿Dónde? Y no se paró ¿Dónde fue eso? Eso pasó en Lobera 1 En la... ¿Esa es la Estrella de Zalala? La Estrella de Zalala Ajá Una señora más o menos de 38 años Rubia, blanca En un carro Que la placa le tomé la fuga ¿El color del vehículo cuál era? Blanco Ok Y la placa es... A 18... 18-09 Y ok ¿Y qué te dice ella luego a ti? No, ella no tenía planes de pararse O sea, personas irresponsables Guiando aquí Que no tienen licencia segura Que no tienen seguro Un seguro de un vehículo Entonces no son responsables Hasta me pudo haber matado Y se va a la fuga también Ok Ok, déjame otra vez Lo que te pasó Me pasó el vehículo por esa pierna También por esta pierna Y me arrastró Estoy toda llena de eso Igual ya estoy ahí Y también tenía un golpe en la boca ¿Cuál es el nombre tuyo? Rosa López Está bien, muchas gracias mamá Gracias Bueno, a Rosa López Ahí Eh Tuvieron a joderla Como se dice en el agro popular Mira, antes de todo quiero Dar el pésame, ¿verdad? A mi amigo y mi hermano Raúl Martínez Su padre murió El arquitecto Luis Martínez El padre de Raúl Martínez Es fiscal Y es gobernador de aquí de Santiago No 11 San 7 7 6 10 13 11 12